En el área de fisioterapia, nosotros le brindamos atención a todos los atletas federados en las distintas federaciones y asociaciones deportivas del país. El proceso es, el atleta viene a evaluación para el médico traumatólogo. Posterior a eso, él lo refiere a fisioterapia. Se planifican o se hacen las citas para las sesiones que necesite de atención de fisioterapia. Regularmente se inicia el tratamiento en las clínicas, muchas veces sedativo, antiinflamatorio, para posteriormente, conforme vamos avanzando en el tratamiento, trabajar el fortalecimiento en el área de mecanoterapia. Y luego se refiere nuevamente con el médico y él, pues, igual lo envía al Senado, que es donde se trabaja el reacondicionamiento físico. Y posterior a eso, nuevamente lo vuelve a evaluar el médico para poder determinar si ya se encuentra totalmente rehabilitado y si puede darle el alta médica para regresar a su deporte. Siento que las principales bases es la prevención, la rehabilitación y el seguimiento deportivo, porque al darle nuestro seguimiento deportivo a los atletas, también les podemos brindar ciertas formas de prevenir ciertas lesiones acorde al deporte que practican. Es importante que podamos recibir la atención de forma inmediata. En una etapa aguda se le puede dar una mejor rehabilitación a las lesiones que podamos tener, ya que las lesiones crónicas regularmente llevan mucho más tiempo en terapia por el tiempo de rehabilitación que necesita una lesión aguda. Entonces, es importante que cuando tengamos algún dolor, alguna molestia, podamos acudir a fisioterapia para que se le brinde la mejor atención y, pues, poder evitar que esta lesión se complique.